No he sido más que un intento, ya lo dijiste una vez Con mi beso no alimento, ni tu calor ni tu sed He dado lo que tenía, me duele reconocer Que no he sabido llegar hasta tu corazón Por eso te marchas Que no he sabido llegar hasta tu corazón Por eso te marchas Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Nada vale explicarme Si a quien culpable fui yo Tal vez por ilusionarme Creciendo siempre en tu amor Pero el dolor que me llevó Me sirve para otra vez No volveré a consolar a ninguna mujer que ha quedado sola No volveré a consolar a ninguna mujer que ha quedado sola Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Si te vas, si te vas Con tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Si te vas, si te vas, con tu amor primero Si te vas, si te vas, llévame en tus sueños Si te vas, si te vas, con tu amor primero Si te vas, si te vas, llévame en tus sueños